Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte Yoana, cumbia con amor Para reproducciones Para que no vayes Yo lo que sí Aunque lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me dan recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú no decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz En mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Tratame de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas No 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 Aquí sin ti viví, díganme, perdí De todos modos sigo andando, caminando Aún no diré que sí, pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón Que no digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Y vete, porque te puedo enlace más Te digo vete, no sé mentir, sé engañar Insisto vete, y no puedo cambiar Y vete, vete, vete Ella no más Ella no más Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que está pasando Pero esto no es normal No sé quién me acercó y habla por mí Pero no puedes evitarlo Y se siente tan real Y no digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Muchísimas gracias